Mi nombre es Greicy Aldana González, estudié ingeniería geológica. He tenido la oportunidad de participar en varios proyectos. Uno que fue un proyecto realizado en conjunto con la cooperación italiana, un proyecto llamado Riesca, donde participaron no solo Nicaragua, sino países de toda Centroamérica. Para ver escenarios de riesgo a nivel de vulcanología, hidrogeología, la tectónica de Centroamérica. Industrias mineras en la parte central de Nicaragua. Se investigó toda la parte hidrogeológica y se investigó también cómo la minería industrial afecta a todas las familias que viven en el entorno. Entonces fue muy bonita la experiencia. Creo que si algo les apasiona, si algo les llama la atención, si son curiosas, deberían que no dejen de luchar. que siempre sigan esa dirección hasta que lo logren. La persistencia, la disciplina y la entrega en lo que desean, que lo sigan hasta el final y verán que lo van a lograr. Gracias. 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 Gracias.